muy buenas chicos soy señorita arisca y este es el primer vídeo que subo al canal va a ir sobre high day y entonces ya que partimos de una granja nivel 59 pues os voy a enseñar la granja con la que subir en los vídeos no quiero empezar una granja desde cero entonces esto es lo que hay y como es lo que hay os la voy a enseñar si no me veis muy entusiasmada con esto de subir el primer vídeo y este tipo de cosas es porque es la cuarta vez que hago esta grabación porque el programa que utilizo para grabar la pantalla del ipad se me ha bloqueado como unas cuatro veces es que estoy ya como un poco cansada de estar repitiendo otra vez lo mismo que ya no sé lo que he dicho lo que no he dicho y es como estoy como un poco liada bueno pues haremos lo que se pueda y os voy a empezar a enseñar lo que es el granero mi granero como podéis ver es de 1400 y muchos diréis guala qué pedazo de granero no siempre es pequeña siempre puedes tener un granero de 3000 4000 lo que quieras que siempre va a resultar pequeño porque como cada nivel que subes te meten más máquinas y tienes que hacer más productos si quieres tener un poquito de todo en el granero pues la verdad es que no tiene sitio y también el problema de tener más nivel es que si tú quieres aumentar la capacidad ya te piden cantidades bastantes altas a mí ahora por ejemplo me piden 47 pues 47 por un lado 47 del otro a mí por ejemplo las tablas mirar como estoy peladísima no tengo una triste tabla para poder ampliar el granero con lo cual es algo que hay que mejorar el silo lo tengo en 1500 y vamos sobradísima no es que se utilice tanto porque el género que tienes dentro se mueve más que no se necesita tener un silo excesivamente grande pero si es recomendable tener una capacidad decente luego aquí tengo las las vaquitas hay madre que miseria no tenemos ni un poco de comida les vamos a hacer un poquito de nada no les vamos a hacer nada porque no tenemos soja no tenemos para hacer la comida porque es que he estado un poco liada así mira aquí hay espera eso que he estado bastante liada haciendo el diseño del canal y estoy la granja la tengo bastante abandonadita entonces espero ya que he terminado con el diseño del canal y con todo lo que es la intro y todas esas cosas que nadie me ha ayudado a hacer si esto es una directa para mis ciber amigos twitteros que ninguno se ha ofrecido ayudarme a hacer la intro o sea que yo que no soy muy experta ni tengo conocimiento sobre esto me lo he hecho yo solita y lo que espero es que no os reáis porque entonces os vais a meter en un problema aquí tengo a los perritos y a los gatitos y luego aquí tengo a los burros y a los caballos y esta zona de aquí esta zona de aquí apartada del resto de la siembra aquí es donde suelo poner las cosas que tardan más horas en hacerse por ejemplo los tomates que tardan pues seis horas en hacerse pues para no ocupar aquella zona pues utilizo esta antes de dormir por ejemplo pongo aquí cositas que tardan muchísimo en hacerse luego aquí tengo los huecos hechos ya preparados para cuando tenga las máquinas que me faltan que me faltan bastantes como podéis ver pues una vez que las vaya teniendo pues las iré colocando en estos huecos que supongo que necesitaré más pero bueno como tengo esta zona de aquí de qué bonito me ha quedado el laberinto pues puedo utilizarlo así luego necesito más espacios y luego vamos a ver al vecindario que si no digo el vecindario en el que estoy estos son capaces de matarme pues mira estoy en el vecindario de camate somos 22 miembros de 30 o sea que si alguien se quiere unir lo puede dejar en los comentarios pero por favor que sea gente que quiera hacer el derbe que participe y que los haga que entras un rato y haces una tarea perfecto no tienes por qué estar todo el día conectado pero por favor si quieres hacer los derbis y tenéis activado el botoncito del derbi hacerlos por favor si no y sacará el hacha de talar árboles y no tardará en echaros del vecindario porque no nos gustan este tipo de cosas no son obligatorios hacer los derbis como podéis ver hay muchos miembros que no tienen el derbi activado pero si la activáis hacerlo ahora vamos al pueblo este es mi pueblo deciros que lo tengo todo abierto porque me encontré con una granja una tienda de estas que era un bot o algo de esto que estaba hackeada y tenía todas las cosas para ampliar los terrenos a una moneda en grupitos de 10 o sea que 10 cosas una moneda y lo compraba todo como una loca y cuando había comprado todo volví a aparecer otra vez todo a una moneda era que era era como que me volví loca comprando y conseguía hacerlo todo esa misma tarde vamos fue brutal fue muy guay la verdad ahora sólo tengo 733 mil de oro pero llegué a tener cuatro millones porque claro cada vez que yo compraba cosas de esas luego yo las podía vender precio de oro como aquel que dicen es una lástima que todavía no tuviera el canal y no pudiera subir el vídeo porque la verdad es que habría estado muy bien bueno pues esto como os digo es mi pueblo un pueblo muy bonito todo hay que decirlo no podéis negarlo mi precioso pueblo es muy bonito solo me queda enseñaros la zona de pesca que como he comentado os he comentado antes de la granja hackeada que me encontré pues también lo tengo todo abierto vamos a coger las langostitas estas ya que las tenemos aquí es que antes he entrado un poquito he hecho un poquito de trampa bueno no es que haya hecho trampa es que como he entrado para hacer cuatro veces el vídeo pues ya lo que quería hacer con vosotros pues ya lo tengo hecho entonces no va a poder ser pues esta es mi granja ya la habéis visto esta es la granja sobre la que subiré los vídeos y bueno si necesitáis algún consejo si tenéis alguna duda queréis saber algo más sobre el juego o cómo se realizan según qué cosas de la forma más fácil de hacerlo o más rápida pues podéis dejar un comentario y yo os contestaré si tengo que hacer algún vídeo para ayudaros a resolver alguna duda o ayudaros a mejorar en vuestras granjas pues sin ninguna duda lo haré precisamente para esto está el canal o sea que espero que os haya gustado mi granja si es así darle al like y suscribiros para no perderos los próximos vídeos nos vemos hasta luego chicos y